Existe una antigua historia egipcia que data al menos del Imperio Nuevo, alrededor del 2000 a.C., en la cual un marinero es el único sobreviviente del hundimiento de un barco, y acaba en una isla desconocida. En ella se encuentra una criatura gigantesca, descrita como una serpiente o dragón, con pie y incrustada en oro, cejas de lápiz lázul y una barba de dos codos de longitud, algo más de un metro. La criatura entera medía unos 30 codos, alrededor de 15 metros, tan grande que cuando se movía por la isla, la tierra temblaba y los árboles se partían. La criatura exigió saber qué asuntos tenía el hombre, amenazándole con quemarle vivos y no lo hacía. Luego le llevó a su guarida donde le contó su historia. Era el último de una raza alguna vez numerosa, pero todos excepto él habían muerto calcinados al caer una estrella del cielo. El dragón dijo al hombre que no se preocupara y que pronto sería rescatado, y así fue. El hombre ofreció enviar al dragón barcos cargados de riquezas pero éste desechó la idea, pues tenía muchas riquezas propias, pero sí pidió al hombre que hablara bien de él al regresar a Egipto. Según la leyenda, la isla se hundió en el mar poco después. Esta es la historia más antigua que conocemos en la que aparece en una isla perdida en la que sobrevive un reptil gigante de otros tiempos. También es, quizás, la primera historia en la que aparece un dragón escupefuego, ya que la criatura amenaza con quemar vivo al marinero si no le dice cuáles son sus asuntos en la isla. Y por fin, mi parte favorita, el que los egipcios tenían el concepto de una raza de grandes reptiles exterminados por una estrella caída, quizás inspirados por el impacto de un meteorito en el suroeste de Egipto hace menos de 5000 años, del que existe evidencia en la forma de un cráter. Obvio mi historia favorita de la antigua literatura egipcia. Obvio. Gracias.